Hola, mi nombre es Juli Hinojosa, soy el director del programa de formación espiritualidad y dirección espiritual. Permítanme presentarles algunos testimonios de nuestros estudiantes. Y también parte del camino espiritual la formación de los sacerdotes, futuros sacerdotes y futuros diáconos que necesitan tener la experiencia del camino espiritual, es decir, tener su propio director espiritual para en el futuro ser ellos los directores espirituales. Y claro también los laicos que necesitan ese camino espiritual que no solamente es para el consagrado, para el sacerdote, para el religioso, para la religiosa. Esto creo que es la razón principal que me ha movido a buscar esta educación, este entrenamiento y sobre todo la educación para tener yo las herramientas para poder ayudar a estas personas que creo ya están esperando. Hay muchas personas esperando para los directores espirituales y hay que prepararse bien para poderlos guiar hacia donde debemos de llegar todos algún día, a la vida eterna. ¿Qué incluye el proceso formativo? El semestre de espiritualidad, el enfoque está en la oración a través de las sagradas escrituras, lo cual fomenta una relación íntima con Dios. Se estudian 12 diferentes espiritualidades con el objetivo de abrir los horizontes del participante, incluyendo la cultura hispana, creando así una conciencia crítica de los rasgos culturales. Toman un curso sobre las emociones para fomentar el conocimiento propio y la articulación de las mismas. El semestre de dirección espiritual, se estudian los fundamentos y se practican a través de juegos de roles. Se toma un curso sobre reflexión teológica, el cual integra las experiencias de oración, vida y dirección espiritual, y hace una concientización. El año de prácticas y supervisión es un proceso de introspección para la supervisión. Se lleva al participante a una concientización tanto de su función como guía espiritual, como en el conocimiento propio. Es un año de práctica pastoral. Me invita a seguir preparándome, a seguir profundizando, a seguir avanzando en mi camino hacia Dios, seguir estudiando y prepararme para ser mejor persona, prepararme para ser mejor cristiano, para dar lo mejor de mí hacia los demás. La espiritualidad es la estructura que formamos en el proceso de nuestra vida. Y el haber tenido la oportunidad de entrar al programa de educación y dirección espiritualidad, me dio las herramientas para ir fortaleciendo esta estructura. Día a día, a través de esos dos años, mediante los compromisos, mediante los retiros, las tareas, la lectura. Eso fue toda una herramienta que yo pude cultivar y hacer crecer para poder fortalecer esa estructura que yo quería formar. Y así, de esa manera, formarme para poder transformar a esas personas que llegaran a mí. El año de práctica y supervisión es un año de práctica pastoral. Es un año de concientización para el participante, tanto como director espiritual, como de conocimiento propio. El año de práctica y supervisión es un año de práctica pastoral.